Y no hacer estas cosas, claro. Vamos a ver ese balón en ataque. Jugando la Calnietis. Calnietis con el balón. Ahí está jugando Calnietis. Balón en ataque para que juegue la selección. Lituana Larinovic. Vamos a ver Cleiza, Cleiza, Cleiza con el balón. Jugando ese balón para Deriusz Zongaila. Zongaila con el balón. Ahí está Zongaila, Zongaila que se acaba, que se acaba, que se acaba. Vaya pincho, vaya pincho. Vaya pincho de Tegasol. Ahí estamos. Falta, falta. Los lituanos estaban intentando aprovechar la mayor altura de su Kauskas con Navarro. Intentó coger posición debajo, pero Navarro le puso problemas. Zaza, Mercedes y Maraño son los árbitros. Maraño, brasileño y Mercedes, dominicano. Y no, Zaza no. ¡Pum! Y ese es lo bueno. Y Pau, como viene siendo habitual en los principios de partido, intentando crear allí un miedo, ¿no? Hay que tener trabajo defensivo, rebotes, tapones. Calnietis, ese balón en ataque para Deriusz Zongaila. Deriusz Zongaila, ese balón, ese balón. Los balón, ese rebote, vale, son dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Deberían ser dos. Deberían ser dos. Este además es un riesgo. No le ha dado, ¿eh? Con los tiradores. No le ha dado, pues mira, nos lo ha regalado. No le ha dado, ¿no? Deberían ser dos y tiene adicional, ¿eh? Vamos, a mí me parece. Sí, sí, está adelante. Esta situación se puede repetir porque al jugar los hombres altos muy fuera, cuando el hombre que lanza, como ha sido ahora, es el hombre de Pau Gasol, claro, el rebote queda muy desprotegido, ¿no? Y por eso es un momento donde Carlitos Jiménez y Garbajosa tienen que cerrar bien allí a la gente porque perdemos mucha altura, claro, al estar Gasol a cinco metros del aro. Tiro libre, Sparalinas, Cleiza. Se pensaba en el rituanos la validez de la canasta, lo que se ha dicho en el otro es que el tapón era legal porque el balón estaba subiendo. Bueno, pues bien, si él lo dice, el que pita es él, o sea que... Falló el primer tiro libre, Cleiza, segundo tiro libre para Cleiza. Novedad en el intento inicial con respecto al partido octavo de final frente a Italia. No entró ninguno de los dos, rebote defensivo para Ete, para Gasol, Carlos Jiménez, jugando para Mr. Caterin, ahí está jugándola, jugándola Calderón, Calderón con el balón. Balón en ataque para Navarro, Navarro, lanzamiento de Navarro, enchufó. ¡Oh, Navarro! ¡Triple! Tres de tres llevamos ya. Sí, sí, como tenga las pilas a su línea, en su línea. ¡Qué porcentaje, madre mía! Balón para Sokayla, este para que juegue Cleiza. Ese balón que no entra, vaya rebote que se ha llevado ahí la Ninobich. Sí, sí, sí. A mí me ha parecido que se ha apoyado en el Garbajosa. Pero ahí tenemos un problema, evidentemente, en esas posiciones interiores van a atacar mucho y lo están haciendo al hombre que defiende, tanto Garbajosa como Carlos Jiménez, porque le sacan mucha altura, ¿no? Se prepara uno de los más rápidos. ¡Ay, falló, falló! ¡Lástima! Balón jugado por parte de la selección lituana. Cleiza con el balón. Cuidado con ese ataque, cuidado con ese ataque, ese ataque, ese ataque, ese ataque. Calietis, canasta. De Calietis, el rey meca en el base. 11-7 en el marcador. 11-7 más 4 para la selección española. 5-40 para Kaká en el primer cuarto. Y Macijoska es preparado para entrar. Ahí uno de los más rápidos del oeste americano, Macijoskas. Ahí jugando la Navarro, la pide Carlos Jiménez. Carlos Jiménez con el balón. Ahí está jugando la Carlos Jiménez. ¡Canasta! ¡Qué sé yo! ¡Canasta! 13-7, la intendencia también mete canastas hoy. Posición de balón en ataque para que juegue. La 3 señala. Cleiza. La 3 señala Calietis. ¡Buena, buena, buena! Garbacosa. Garbacosa deben de ser dos. Son dos tipos de... Antideportiva. Sí, sí. Antideportiva. Ahí, Duque. Antideportiva. Claro, la persona que está en el campeonato, se la ha cobrado a la selección española. Y es una tontería, porque serán tres puntos en el lugar. Ahí, 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 ahí. De esos dos más, como estamos ahí por la grada. La afición española está volcada con el equipo. Y a cada canasta de cada jugador, les alaban con gestos. Ahí, el tiempo muerto. Estamos 13-7, a falta de 5-12. Para que termine el primer cuarto. Bueno, aquí continuamos. No es mal comienzo el que hemos tenido, ¿no? Buen comienzo, ¿no? Buen comienzo, sí. Buen comienzo, sí. Un traguito de agua. Un traguito. Un traguito de la selección española. Muy bien. Y lo bueno que tenemos es que, fíjate hoy, el loteo empezó bien Calderón, cómo hoy ha empezado bien la bomba Navarro y Calderón está ahí. Pero bueno, sabemos que se van a meter en el partido y a la que esté todo el equipo funcionando. Pues oye, buena sensación, ¿no? Además, hemos empezado muy acertados. Tenemos, llevamos dos de cuatro de dos y tres de tres de tres, que hacen un total de cinco de siete. La mejor forma para que quiten la zona rápido, como ha hecho el entrenador lituano, ¿no? Sí, la mejor forma de empezar muy enchufado en el partido y que eso te anima y que puedes arriesgar un pelín más, tirar un poco más para adelante y empujar para llevar el partido al terreno que quiere España. España quiere un terreno de 85-90 puntos, de mucha rapidez, tal. Y Lituania, en cambio, pues seguramente sus intereses serán otros, ¿no? Por ahora se está jugando como quiere España. Bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos, Duque. Sí, decía Pekú Hernández en el tiempo muerto, lo importante es que el balón se mueva mucho, que levantemos la cabeza, que los interiores si tienen que salir, que salgan sin miedo y que más defensa y sobre todo que en defensa sigamos los pies de los contrarios, no las manos. Estamos bien con Garbajosa. Lo que hay que hacer, meterlos los dos y ahora balón. Sí, también ha sido, a mí no me ha parecido antideportiva, ¿eh? Muy justita, ¿no? Sí, bueno, una clásica de meter el balón para intentar darle... Para notar con fuerte el balón. Darlo Genénez jugando para Mr. Caterin. Mr. Caterin con el balón. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ganasta, mejor Caterin. Ahí es imparable, ahí es imparable porque además tiene mucha rapidez, mucha potencia de salto y salta muy rápido, o sea, el movimiento del suelo al aire lo hace de una forma tan instantánea que coge desprevenido, ¿no? A lo mejor era. ¡Vaya pincho! De Gasol a Larninovic. Bueno, bueno, bueno. Buena canasta ahora de Larninovic. Con bastantes recursos. Se prepara un cambio. Gustas, va a entrar. Pero bueno, tiene su cosa, ¿no? Que le haya puesto un hombre que le gusta tirar de tres, pues bueno, que le haya puesto un tapón en un lanzamiento y yo creo que la próxima vez pues igual se lo piensa, ¿no? Al verle a Pau. El lanzamiento de Garbajosa, rebote defensivo ya para Kliza. Balón para Canietis. Canietis con el balón. Ahí jugando la playmaker, el base de la selección de Ituano. Balón para Larninovic. Larninovic jugando para Sogaila. Sogaila para Macijauskas. Macijauskas con el balón. Macijauskas ahí jugándose balón en ataque. Bien metió la mano Garbajosa para que no recibieran el poste bajo Sogaila. Y el gol para... Recuerda que solo quedan seis segundos de posición de los vitores para que apriete más en defensa. Cambio de bases. Gustas por Canietis. Y mira que alguna vez está produciendo en los bloqueos, están produciendo cambios de hombres y ahora en este último emparejamiento se ha quedado Pau muy lejos y encima con un hombre mucho más rápido como es Macijauskas, ¿no? Estamos ahí con el ataque de Sogaila. Vean ahí Larninovic, canasta. Ha habido dos jugadores a uno y ha habido un hueco ahí. Buena mano la de Darius Larninovic. Tiene el hermano, tiene el hermano en el banquillo. Ahí para Carlos Jiménez, Jiménez. Ahí para... ¡Ah, Gasolete! Tiro libres. Es que le ha dado el paso un pelín bajo. Tiro libres. Le ha dado un leal... Le ha dado el pase a... Sí, sí, sí. Ha tenido... No ha podido hacer un lanzamiento rápido. Pero bueno, bien, bien. Además está... Bueno, Carlos Jiménez está ofensivamente más incisivo que nunca en todo el campeonato. Sí, sí, sí. Justo en el día de la hora H para el básquet español. Sí, sí, estos son los partidos. Eso, 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 eso. Así me gusta. Y además en la preparación, seguramente en la preparación lituana, pues ofensivamente al hombre que le prestan menos atención es a él. Esa es. Porque es verdad que tiene... Entonces me parece una buena, inteligente manera, ¿no? De decir, cuidado que yo tampoco he venido aquí solo a coger rebotes. Balón en ataque para que juegue Gustas. Gustas con el balón. Fuera de la línea de tres puntos. Carlos Jiménez hasta ahora llevaba cuatro puntos por partido en promedio. Cuatro puntos dos. Ahí, 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 Macijauskas. Aire, 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 aire. Eso, agua, agua. España, balón España. Balón España no, lituano. O sea, el árbitro que está debajo de la canasta había señalizado balón para España. Pues al final va a sacar Gustas, el base del equipo. Gustas va a poner el balón en juego. Y viendo la magia del básquet en la sexta. Ahí jugándola, jugándola. En ataque, lanzamiento de tres. Ese balón que no entró, menos mal, de Cleiza. Balón para Navarro. Navarro ahí está jugando la Navarro. Lanzamiento de Navarro con un suba. Como el chufo a Navarro. En el marcador, 2-1-1-1. Tenía pocas dudas de nuestro equipo en el día de hoy, pero claro, viendo cómo está el angelito, me quedan menos todavía. Posición de balón para Songaila. Songaila, los pasos. Te han visto, Songaila. Te han visto. Primer tiempo un poco espeso de la selección lituana. Y vamos, en Lituania un jugador que ha jugado muy poco. De Asaitis. De Asaitis, sí. A pesar de ser un jugador de una gran calidad. Y vamos a una velocidad crucero que vamos. Lituania no llega a esta velocidad crucero, pero ni carta. Los 25 los podemos meter. Los metemos seguros, ya en tres minutos. Bueno, bueno, yo digo, en fin, no me quiero precipitar, ¿no? Lo normal es que los metan. Balón para Mr. K, tiene Mr. K, tiene ahí quien en el servicio de bandejas. Y ahí va ese balón. Qué raro. Que haya fallado esa. Sí, sí, porque esa no la suele fallar. Gustas, gustas para Songaila. Cuidado con este que tiene buena mano. Lanzamiento de Songaila. Vaya rebote ahí. Vaya rebote de Carlos Jiménez. Posesión de balón. Mira, 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 el ataque ahí. Dos tiros libres. Falta de Macillauskas. Todo nos sale bien. En este primer cuarto nos sale bien todo porque jugamos muy bien. Claro. Este es el genuino. Y porque estamos jugando como nos gusta. Como nos gusta. Claro que sí. No, como nos gusta me refiero al equipo. Como le gusta al equipo. Con estas transiciones, estos contraataques no pueden seguir. Como le gusta al equipo, como nos gusta. Bueno, evidentemente, sí, sí. Que a mí también me gusta. En este caso coinciden, nos gustan. Sí, sí, absolutamente. Inciden nos gustan. Jiménez ha sido un trabajo fenomenal. Tres rebotes. Lleva a Máximo Reboteador del equipo. Quinto de la... Jack Tocas. Acaba de entrar en la cancha. Con cinco apuntas. Sí, sí. ¿Cómo? Que entrará Felipe en el equipo español. Felipe Reyes. Y recordaba que Jack Tocas es el hombre al que hay que buscar para hacer las faltas. Sí, sí. Ahí. Los dos. Entraron. Dos treinta para que acabe el primer cuarto. Y se sienta Carvajosa. Entra Felipe Reyes. Muy bien. Esa arma secreta que tenemos. Está. Para los cuartos de final. Sí, está Jorge y... Presión. Presión de España y balón robado. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Esa presión. Mr. Caterin. Balón en ataque para Calderón. Calderón con el balón jugando para Navarro. Navarro amenazaba. Ponlazar. Triple que no entra. No entra. Muy lejos, muy lejos. Estaba muy lejos. Gustas. La verdad es que esta está bien. Estaba muy lejos. Gustas con el balón. Ahí jugándola la selección lituana. Gustas. No enchufan, no enchufan. Cuarto rebote de... Se prepara doble cambio, Duque. Sí, se preparan Rudy y Sergio para entrar más velocidad en el juego. Más, más, más. Para rematarles ahora, vamos. Jugones. Entran en la cancha. Salen jugones y entran jugones. Rudy que se ha ganado un sitio en la selección. 23-11. Lleva un 61% de tiros de tres. 23-11. Ahí. Ahí ese balón, ese balón, ese balón, ese balón. Ese balón va a ser para Sergio. Sergio con el balón ahí manejando la balón para el ataque para Carlos Jiménez. Gran primer cuarto de Carlos Jiménez. Jugando Rudy. Rudy jugando para Sergio. Sergio para E.T. E.T. con el balón. Ahí tenemos a Sergio buscando a E.T. Ahí tenemos a Gasol. Lanzamiento. Ahí. Esa pelea, esa pelea. Y al final el balón va a ser para la selección española. 2-3-1-1. No es un prefijo para llamar a Tokio. No, 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 no. Es el marcador. Lanzamiento. Ahí falta personal. Falta personal de Yastocas. Yastocas. Falta personal. Estamos, estamos. Que lo tiramos. Sonido Walsh. Muchísimas pancartas también hoy porque desde luego cada día, cada partido viene mucha más gente, mucha más afición española. Os leo una por si no alcanzáis. El drink team de la selección. Eso es. Ya lo hemos dicho muchas veces. El drink, el drink. El drink, Andrés. El de Conchi también ha dicho que tampoco le espere hoy para cenar, ¿eh? Ahí tenemos a Gasol. Gasol, dos tiros libres. Vamos a llegar a los 25. Ahí va. 23. Estamos en 23. A 1-28 para que acabe. Segundo tiro libre para E.T. Ahí un poquito, ahí los tiros libres. Hay que limar. Ahí un poquito. Llevamos 6 de 9. 7 de 10. Con virtud. Lo justito. Con espaldar. Un 65, ¿no? Ya menos, ya no. 70, no. Ya menos, menos de 70, ya no es. 24-11 en el marcador. Ahí jugándola, jugándola la selección lituana. Ahí ese balón, ese balón. Ahí Rudy. Ahí gustas, gustas. Mete el balón dentro. Falta personal. Falta personal de Carlos Jiménez. Bueno, pues eso se trata, que no haya facilidad ahí para meter. No, y además... Duro, duro, duro. Les estamos provocando con la presión defensiva en todo el campo. Les estamos provocando incluso falta. Nos ha cambiado el balón. Sí, sí, sí. Nos ha cambiado el balón aquí. Tienen situaciones de ventaja, pero ya van un poco acelerados. Duque, más cambios. Sí, más cambios. Entran Gasol por Gasol y entra también Mumbrou. Ya ha utilizado Peku a 10 hombres. Solo falta el back-up de la única half. Cabezas y Berni por jugar. Y de Pepu está bien, pero jugamos mejor sin balón. Ahí, lanzamiento. Esto, vaya día que llevan estos. Ahí, ahí, esos porcentajes. Es muy esqueli, tiros de estos ya que hoy están dejados. Hasta que sigan, ¿no? Bueno, claro, que sigan. No tengo ningún interés de ver un partido apretado, ¿eh? No. Hoy no. Cuanto más cómodo mejor. Vaya tela. Sí, sí, sí. Ver a Lituano fallar así tantos tiros libres. Ahí está. Ganasta. Sí, señor. Ganasta de Sergio. Ganasta de Sergio Rodríguez. Vaya pana. Vaya pana. Vaya pana. 26-11 en el marcador. Más 15 para la selección española. Acariciando con la llama de los dedos. El luchar por las medallas. Estamos, que nos salimos, que nos salimos, que nos salimos. Rudy. Rudy con el balón. Mumbrú. Vean ese balón de Sergio Rodríguez para Felipe. Felipe con el balón. Ahí le hay jugada para Gasol. Jugando la Rudy Fernández. Otra vez vamos a iniciar la jugada. Ahí estamos iniciando la jugada. 10 segundos, 9 segundos. ¡Oh! 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 ¡Espectacular! ¡Qué bárbaro! Aterrizando en el aeropuerto de Vilius en Lituania. 28-11 en el marcador. Si no lo veo, no lo creo. ¡Qué bestia, Rudy! Más 17 para la selección española. Ahí ese balón, ese balón que lo ha perdido Lituania. Está en el atado de eso. ¡Qué partido, qué partido! Sergio, Sergio. Mumbrú, no confundir con Mumbrú. Lanzamiento de tres, ese rebote. Falta de Felipe. Falta personal de Felipe. Falta de Felipe. La gente se vuelve loca de Son of Guas. Loca, pero absolutamente enloquecida. Ya habéis visto como después de esa canasta de Rudy se ha levantado absolutamente toda la afición, todo este fondo que está en la sección española para alabarle. Duque, ¿qué pasa ahí debajo? Pues el banquillo todo celebrando las canastas. Cuando llegan ahora a defender, ritando defensa, defensa, Calderón, Navarro levantándose todo el banquillo, animando a sus compañeros. Quieren más defensa, quieren más. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ya me veo en semifinales. Es que ya me estoy viendo. ¡Joder, de verdad! Bueno, ahora se ven en semifinales. En el taxi iban los dos que ni hablaban. Ni hablaban. No les llegaba la camisa al cuerpo por no decir otra. No, joven, no. No te inventas nada. No te inventas nada. En el taxi. En el taxi no hemos hablado nada. ¡Aír Mallorca! Hemos hablado del taxista y del aire acondicionado del taxi. ¡Aír Mallorca! Mira, fijaros lo que ha dicho Bonamico. El respeto que tienen los equipos hacia España es terrorífico. Es tremendo. Pero es generalizado eso, ¿eh? Claro, pero es que también son los lituanos. Es que son los equipos que van a jugar, que ven a España y dicen ¡Joder, a que nos viene aquí! 28-11 en el marcador. Final del primer cuarto. Bueno, aquí continuamos, ¿eh? ¡Qué espectáculo, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué espectáculo! Dando espectáculo, ¿eh? Impresionante, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Esto es a ir Mallorca. ¿Eh? A ir Mallorca. Sí, sí, sí. Esto es dar un zapatazo en la mesa, sentarte a dialogar con alguien, llegar encima de la mesa, dar un puñetazo y decir, chicos, o sea, olvidaros que hoy no es vuestro día. Esto es hacer lo que ha hecho la selección. 30-28-11 es expeditivo. Demasiando poderío, ¿no? Sí, sí, sí. Al hilo de lo que dice Situ, le está diciendo ahora mismo Pepo Hernández a sus hombres, estamos en la cancha para defender, estamos en la cancha para que ellos piensen que no tendrán ni una canasta fácil. Claro, claro, claro. Tienen los exteriores tirando. Que se rindan. Es que los equipos se rinden en los partidos. Hay un momento donde dicen, ya no. Bueno, aparte que Lituania, fíjate qué porcentaje, uno de nueve en tiros de tres, que es una de sus mejores armas, claro, así, con el bañal. Es pañal esa raza, pero es que perderían con unos cuantos. Pero tú lo ves, caminar bien los caminados. Caminando van como diciendo, los vamos a pasar por encima. Bueno, no sé, los vamos a matar. Venir aquí a jugar unos cuartos de final y que en diez minutos estés 28-11, como para caminar, ¿sabes? Con el pecho descubierto. Sí, pero medio estilo, vamos, medio 120 ya. Otra frase más, que entiendan que no pueden ganar. Claro. Sí, no, no, sí, eso yo creo que está claro, ¿no? Las intenciones, Mumbrú, Mumbrú con el balón. Ahí está jugando la Mumbrú, ese balón para Felipe Reyes. Felipe Reyes, lástima, se quedó corto. El balón que llega a la mano de Sergio. Ahí tenemos a Sergio Rodríguez. Cinco rebotes ofensivos. Sergio Rodríguez, Rodríguez con el balón. Ahí está jugando la Rodríguez. No sé qué quería hacer ahí. Yo creo que quería dejársela arriba, pero le han empujado en ese momento y se ha desequilibrado. Más 17. Para Marca y un balón. Vamos a ver, vamos a ver los comienzos del segundo cuarto. Procesión de balón en ataque para la selección española, para la selección lituana. Qué bien metió la mano ahí Rudy. Estamos ahí al oro. Procesión de balón de Cleiza. De Cleiza que va a sacar de banda. Cleiza que va a sacar de banda. Vamos a ver. Ahí jugándola, jugándola. Gustas, Gustas, Sergio Rodríguez, buena defensa del equipo. Ahí va, Mumbrú. Lástima. Lástima ahí, Mumbrú. Pero ese es el juego. Ese es el juego. Se puede fallar, evidentemente, jugando a esta velocidad. Pierde esparse y tal, pero... Sí, 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 sí. Concesión de balón en ataque para que juegue a la selección lituana. Cleiza con el balón. Ahí la pide Macillauskas. Macillauskas todavía han enchufado. Juego balón ahí, 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 ahí. Estos son dos, 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 dos. Dos de Rudi. 30-11 en el marcador. Mar 19, mar 19 para el Combinado Español. Sergio Rodríguez presionando al base. Presionando a Gustas. Ahí sigue Gustas con el balón. Gustas con el balón. Gustas, pero a Pincho de Merloza de Margasol. Ahí estamos corriendo, corriendo. Mumbrú. Mumbrú, vaya simbición del Combinado Español. Este es el genuino, el auténtico Green Team. Tiempo muerto de Lituania. 3-2-1-1 en el marcador. Ahí estamos. Chocolate. Estamos cantando. Vaya chocolate que se está endemando. Lograr la perfección es difícil, pero estamos cerquitas. Vamos, que qué manera de jugar. Sergio Rodríguez con el balón. Ahí está jugando. Con el balón, no, marcando. Marcando a Calnietis. Ahí jugando, jugando a la selección. Lituana que realmente tienen una gran parada. Ahí el lanzamiento de tres. La lucha. Canasta, ¿eh? Ahí entró por todo, Kleiza. Linas Kleiza. 32-13 en el marcador. Posesión para Sergio Rodríguez. Rodríguez con el balón para Mumbrú. La está pidiendo ahí Gasol, Margasol. Lanzamiento de Felipe Reyes. Se quedó corto. Lo veo a Felipe un poquito con... Sí, sí, sí. ...tantos partidos sin jugar. Es un poquito acelerado en las acciones ofensivas. Están sucesos en meter una canasta. Balón para la selección lituana. Falta de... Ahí falta. Llevaba ese balón... Kristov Larinovich. ¡El otro hermano, Duncan! Pedían pasos de salida el banquillo español en ese juego de Kristov. Larinovich, habrá cambios. Volverá Garbajosa. Garbajosa. Tiene que esperar. Tiene que tener más paciente a Felipe. Sí. Que le surjan las oportunidades. Que vaya poco a poco. No puedes pretender el recuperar el tiempo perdido porque no lo va a recuperar. Ya lo que no ha jugado, ya lo va a jugar. Es que no, es una buena noticia simplemente que esté en el campo. Sí, sí. Ahora ya lo han cambiado, pero bueno, es muy normal también su reacción. Kleiza con el balón. Ahí está jugando la Kleiza. Kleiza, balón para Lituania. Lanzamiento de Kleiza. Ese balón en ataque. La meten una, ¿eh? Rudy. Rudy con el balón. Jugándola Rudy Fernández. Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez con el balón. Ahí está jugándola Sergio Rodríguez. Fuera de la línea de tres puntos. Fuera de la línea de tres puntos. Balón en ataque para Rudy Fernández. Rudy Fernández. El balón ahí para Garbajosa. Lanzamiento de tres. Ese balón que no entra en la bota defensiva ya para Kalnietis. Kalnietis con el balón. Ahí está jugando la Kalnietis. Kalnietis para Macijauskas. Yo creo que no se ha estrenado. Macijauskas, balón en ataque. Falta, falta, falta. Duque. Se la ha sacado. La celebró el banquillo español. Vídepe por nombre. Que conjuguen la aceleración de las piernas con la aceleración de la cabeza. Para no perder balones en los contraataques. No siempre se puede correr. 32-13. Alguna reacción de ellos vamos a tener durante el partido. No cabe duda. Hasta ahí podíamos llegar. Pero la mentalidad del equipo español, vamos. La mentalidad de los dos es la misma. Lo que pasa es que unos juegan mejor que otros. Yo pienso. Y unos juegan y unos tienen a prácticamente todo el equipo en buena condición. Están mucho más conjuntados. Ahí, vean. El lanzamiento. Y ese balón, ese balón, ese balón va a ser para la selección lituana. Ahí falta. ¿Sabes? El único riesgo que tiene esto, que ojalá empiezas en todos los partidos así, ¿no? Pero al llevar tanta ventaja, igual resulta que Lituania llegará a un momento donde meterá alguna. Suponemos. Porque claro, es que va a un punto por minuto. Va a media de 40. Entonces, en ese momento que puedan encadenar dos o tres acciones seguidas, se estrechará. Igual puede cundir la sensación. Cuando se pongan a 10, 12, decir, ¡ay! Nos están remontando, ¿no? Y la ventaja es suficiente como para que estemos muy tranquilos siguiendo a los nuestros, pudiendo arretar un poquito. Ahí, ahí, ahí. Estamos, ahí estamos. Con 32, 13 sonidos. Y eso tiene que ser 3. Uy. Estamos aquí con Eduardo de Alicante. Que no veas cómo salta también con esos botes de Rudy que tiene muellas. Atención. Rudy se ha hecho daño. Rudy se ha hecho daño. Se ha hecho daño. Le ha pegado un manotazo, Maciejauskas en el cuello. Está en el suelo. Parece que tiene problemas para respirar. Se acerca rápidamente el médico. Ahora vemos en el suelo. Le ha dado un manotazo Maciejauskas en la lucha por el rebote. Sí, le ha haber dado en la nuez y eso... Y ya se ha quedado ahí y ha ido rápidamente el fisio, Sergio y el médico y le están atendiendo ahí. Supongo que vosotros tenéis mejor visión con la cámara que veo que está justo encima. Sí, estamos ahí. Y nada, ahí se atacan ahora Carvajosa y Gasol. El Banquillo y Littone también les interesa. Y bueno, ahí está Rudy que no ha hecho ni a demanda salir. Deficientemente se ha quedado sentado y ahí está, tomado en el suelo. Bueno, esperemos que no sea nada Duque. Ahí se prepara Navarro, ¿no? Le ha dicho que Navarro y Calderón, los dos. Supongo que Navarro será por Rudy, por si no puede seguir. Ah, eso recuperará pronto de su golpe. Y también le ha mandado a Calderón que se prepare para salir. Vamos, 32-16. El Banquillo expectante, el Banquillo Español, está recargando. Sí, el Banquillo expectante, caras serias aquí, intentando los jugadores con el cuerpo técnico. Sobre todo porque no tenemos línea visual. Vosotros tenéis ahí una cámara que está haciendo el lodo. Se está recuperando... Pero desde aquí no vemos nada. Solo le vemos en el suelo y al doctor Delphi Galeano y a Sergio Alciso. Ya está, ya está, ya está. Ahí se levanta. Sí. Ya está, lo estamos ahí. Ahora pondrá el otro tanque de que no sé lo que tiene y a volar. Yo creo que se ha asustado un poco él, ¿eh? Ha habido un momento que... No le falta el aire. Sí, le vemos que está muy colorado, está en la cara muy roja. Ahí camina con dificultad. Pero bueno, entrará Navarro por él y también Calderón con Sergio Rodríguez. Aquí ya está. Balón para la selección española. Ahí tenemos posición para Calderón. Mr. Caterin. Muy bien, Rodríguez. Muy bien. Calderón con el balón. Están dando agua fría para... Mr. Caterin con el balón. Jugando, jugando Gasol. Gasol. Ahí tenemos a ET. Que no ha empezado todavía. No, no ha empezado. Lanzamiento, mal, mal, mal tiro. Falta personal. Pero calábamos, tenía un buen tiro. Tenía mucho más fácil en apoyarse en la tabla. El tabla, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, como dijisteis el otro día, que ya eso no se lleva. No, no, perdona. No, no, decíais que los chavales que no tienen respuesta. No, 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 sí, sí. Vamos, si no le gusta. No le gusta el tabla. Pero si aquí se trata de meter la canasta, ¿no? No puede llegar. Yo decía que eso no se le. Eso decía el otro día Juanito, ¿no? Que los chavales jóvenes que lo de Chira a tabla. Ahí es verdad, se está. No quieren, no quieren. Ahí, lanzamiento de tres. Triple. Ahí el triple que acaba de conseguir. No, me les tocaba el 1 de vez en 4, vamos. Larinovich, el otro Larinovich. Estamos en 32-19 en el marcador. Sí, pero se ha parado un poco España, ¿eh? Sí. Una cosa si otra se ha parado. Ahí tenemos a Navarro, Navarro para Garbajosa. Garbajosa de tres, mal tiro. Y la gente está tirando peor. Mal tiro, Garbajosa. Cada vez los tiros le están saliendo peor. Sí, ha sido un mal tiro. Se va a dar un ataque para la selección lituana. Ahí, canasta. Tiempo, tiempo. Hay tiempo, tiempo. Tiempo de la selección española. 3-2-2-1. 5-29 para que acabe el segundo cuarto. Vamos, sí. Pero pues... Aquí continuamos. Bueno, la reacción que decíamos que podía llegar. Lógicamente. El Duque, ¿cómo estamos ahí con ese tiempo? Pues está preparando instrucciones y estamos con Rudy, que sigue viendo agua fría. Le ponen un trapo frío también en la nuca. Y parece que poco a poco va recuperándose, aunque todavía retira con cierta dificultad. Ahora se acerca Marc Gasol a hablar con él. Y dice que, bueno, que mejor, que un poco mejor. Es un golpe en la nuez lo que le ha dado Sack Cauter. Cuando se refiere al cimbo muerto, Pepu pide más cabeza. Dice que busquemos la línea de pase para robar en defensa. Y a Pau va a ser el ataque. Bueno, ¿preocupados por esta reacción o no? No, no, no especialmente. Lo que sí es lo que he comentado antes, ¿no? Que se crea ahora, que fallemos un ataque, que se pongan a nueve, ocho puntos y tal. Y parezca la sensación peor de lo que es, ¿no? Que es una buena ventaja, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí la tocó, la tocó. La de sucesa Lituana. Y luego que Lituania, después de estar medio muerto, pues luego es lo que pasa. Que de repente tú también te ves a ocho puntos y eso te anima. Y se puede entrar en un proceso allí. Unos comiéndose un poco demasiado el tarro y los otros animados. Entonces sí que peligroso. Estamos hablando de Lituania, que no estamos hablando de un equipo cualquiera, ¿no? Y evidentemente son grandes jugadores que te pueden hacer, vamos, complicar la vida en cualquier momento. Es que España se ha equivocado en una serie de tiros un poquito acelerados, ¿no? Un poquito de prisa y no posiciones muy, muy, muy claras. Garbajosa con el balón. Ahí está jugando la balón para Ete. Ahí tenemos falta personal. Falta personal de uno de los hermanos Larinovich. Tú fíjate la diferencia, la diferencia de Pau, que no está tampoco muy metido en el juego de ataque. Y lo que hemos visto de Felipe Rieti, que está en el final, o lo mismo, lo que estamos viendo de Garbajosa. Pau sigue a lo suyo. Sigue buscando, no le ves apresurado. O sea, busca, luego puede fallar tiros y tal y cual, pero no le ves apresurado y acelerado, sino buscando un poco su situación, como ha pasado ahora, ¿no? Y a Jorge sí que está, no está. Y además es que el detalle de que cada tiro vaya peor que el anterior, significa que a veces está tirando más encogido, ¿no? Sí, sí, agarrotado, ¿no? Bueno. Tres faltas son Gaila, ¿no? Pues buena noticia. Sí. Son más 13 para el combinado español. Estamos a cinco minutos. Balón en ataque para Canietis. Posesión de Macillauskas. Buena española. Macillauskas con el balón. Macillauskas no ha metido ni una. Ni una. Ha hecho cero de dos. Tampoco es que haya tirado mucho. Ahí. Sí, señor. Está va, Rudy le ha apretado mucho. Bien ahí, Mr. Caterin. Balón en ataque para la selección española. Ahí tenemos a Navarro. Navarro con el balón. Muy bien. El paso, canasta. Así, sí. Así, sí. Vaya jugadita de Navarro. Cogemos otra vez la carrerilla. ¿Cómo está Rudy? Rudy mejora poco a poco y se le ve mejor ya. Yo creo que podrá volver a jugar. Y poco es lo que pedía Pepu, ¿no? La exporta de la línea de pase de Calderón y el volumen interior para Gasol en la casa. 36. Al 100%. 21 en el marcador. Si es que más debía ser casi de obligado cumplimiento en ataque estático siempre. Tiene que llegar un balón a Pau en las letras. Y Juan Carlos Navarro tiene que tener en algún momento la pelota. Asquince. Asquince. Asquindice. Asquindice no. Quindici. Asquince para la selección. Lo que decía Bonapico. Bonapico. Quindici. Quindici del negro. ¿Os acordáis? Está jugándola en ataque la selección. Lituana. Ahí va. Canasta. Ahí está Madarim. Darim es el 7. Está jugando ahora con los dos hermanos Larinovich. Luego nos contará el duque una historia de los hermanos Larinovich. Un final feliz para esa historia. Turbulenta. Y escabrosa. No sabemos cómo va el matrimonio. Es dura. Bueno, luego luego no lo cuentas. Final de fotonovela de estas venezolanas o colombianas. Ahí, ahí, ahí. Jugándola, jugándola Navarro. Navarro con el balón. Navarro lanzamiento. No, 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 no. La fusta del tiro. Cleiza. Cleiza. Balón para Calnietis. Calnietis con el balón. Ahí está jugándola. Jugándola Calnietis. Calnietis con el balón. Lanzamiento de Calnietis. Canasta de Calnietis. 36-25 más 11 para la selección española. Ahí tenemos ese colchón de 11 puntos viviendo la magia del básquet en la sexta porque la vida puede ser maravillosa. Ahí, camino, camino, intentando meternos en semifinales. Ahí ese balón, ese balón va a ser para España. Al final la dio ahí el jugador lituano. 3-32 para que acabe. 3-32 para que acabe. 36-25 en el marcador. Concesión de balón en ataque para la selección española. Ahí jugando la Mr. Catering, Calderón. Jugando para Garbajosa. Garbajosa jugando el balón ahí para Navarro. Navarro con el balón. Navarro. Eso es. Simple Navarro. Navarro. Qué fácil se dice cuando la mete. Dicen, eso sí. Eso sí, eso sí. 29-25 en el marcador. Más 14. Más 14. Ahí tenemos a Calnietis. Calnietis con el balón. Ahí jugando la Calnietis. Balón para Cleiza. Cleiza con el balón. Lanzamiento de Cleiza. Falta, falta. Falta antideportiva. Le ha invitado a Macillauska. Claro. Sí, sí, sí. A Macillauska en la defensa no fue Navarro. Pero es que no sé. Hombre, tanto como antideportiva. No, pero. Antideportiva, antideportiva. No, no, que digo que le ha pitado, pero que no me ha parecido ese. Pero sí, sí ha sido falta de ataque porque protegiendo a su compañero se ha ido echando para atrás. Sí, era antideportiva. Navarro, Navarro le decía, señalaba que me va a hacer un caso a mí también como a el compañero y le señalaba. Mel, por favor, tú lo has visto, estás ahí más cerca. No, yo no lo he visto porque tenía justo delante a uno de los Lavinobis. Pero sí he visto la señalización del coleccionado. Yo he visto la protección. A ver si no la repite. La protección de Macillauska para dejarle entrar a su compañero y tirar. Desquiciado Macillauska. Ya tanto como igualaba un codazo. Mira el angelito, 14 puntos. Sí, Navarro le hablaba de un codazo. Y es el segundo ya, como diciéndole el de Rudi también. Bueno, pues 41-25, pues vaya jugadita. Y Macillauska es al banquillo. Bueno, no, se muere el bravo. Macillauska es al banquillo. Sí, sí, no, está desquiciado. Me pasto. Garbajosa, Garbajosa para Mr. Katerin. Ahí la recibe Gasol. Gasol con el balón. Jugando la Gasol. Gasol, perdimos el balón. Ahí, posición para Kleiza. Kleiza jugando en ataque a la selección nituana. Balón para Calnietis. Calnietis con el balón. Ahí recibe uno de los hermanos. Uno de los hermanos Larinovich. Se la pasa Darius. Christoph. Darius con el balón en el posto bajo. Tiene delante de la Gasol. Lanzamiento de Darius. Vaya lanzamiento de Darius. Vaya piedra. Vilma. Ábreme la puerta a los pica piedra. Garbajosa. Vaya piedra de Garbajosa. Vaya piedra. Está, está, debería, está bloqueado. Está obsesionado con meter ese primer triple. Y el último compañero es que cada vez estaba tirando peor. Y parecía increíble. Pues este peor que el anterior. Entonces se tiene que tranquilizar. Que busque igual una jugada interior. Una canasta fácil. Un contracaque. Algo que le saque. Porque a triples va a ir. O sea, a ver si. Y sus compañeros lo saben. Además, todo el triple. Calderón, Navarro y Jiménez han ido a por ahí para darle ánimos y para felicitarle. Por cierto. Se ha pillado justo cerca. La Primovic se le ha hecho de noche cuando ha visto la mano de Gasol en el interior. Bueno, segundo tiro, segundo tiro, segundo tiro para Gasol. Ahí estamos. 43-25. 43-25 en el marcador. Esa posesión es para la selección lituana. Zuzkauskas, balón en ataque para Calietis. Calietis con el balón. Ahí la recibe, la recibe, la recibe Zuzkauskas. Balón en ataque, la han perdido. Vaya pájara, vaya pájara. Vaya pájara. 43-25. Un espejismo. Han atisbado. Un espejismo. Un espejismo. Han atisbado un poquito. Se han animado. Un poquito. Un poquito. Ha salido el cambio. El cambio en pasapuerto Navarro y Gasol. El cáterin para Navarro. Vaya partido de Navarro. Vaya primera parte. El lanzamiento de tres. Ese balón que no entra. Rebote. Rebote para Cleiza. Balón en ataque para Calietis. Viviendo la magia del básquet. La sexta. Tratando de meternos en semifinales para luchar por las medallas. Jugando en ataque. Cleiza, Linas. Cleiza, falta personal de Carlos Jiménez. Es la cuarta del equipo español. Lituania está en el bonus todas las faltas que le hagan a España. Si no, no. Que fíjate. España defendiendo mucho mejor que Lituania. Y hace menos faltas. 1'46 para que acabe. 1'46. Ahí, ahí, ahí. Ese balón. La mano Navarro. Muy bien metido a la mano ahí de abajo. Balón para Mr. Caterin. Vamos a entrar en la recta final. Ahí jugando la Calderón. Calderón para Garbajosa. Garbajosa. Jugando Garbajosa. Garbajosa con el balón. Uy, 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 Garbajosa. Yo creo que quería tirar, ¿eh? Quería tirar. Falta. ¡Eh! ¡Malbo! Sí, señor. Música de Pérez Prado para Gasol. Vaya piso. 45-25. Entra Berni. Qué bárbaro va a entrar Berni Rodríguez. Vamos a ver ahí Cleiza. Cleiza, pase. Pase, pero hay mucha gente ahí debajo. Canasta. Ahí España va aguantando las ganas. Canasta de Zukauskas. Canasta de Zukauskas. 4-5-2-7 en el marcador. Mr. Caterin con el balón. Subiendo el balón Mr. Caterin. Ahí entramos en la recta final. Menos de un minuto. Jugándola, jugándola, jugándola. Navarro. La bomba Navarro con el balón. Ahí para Mr. Caterin Navarro. Para Garbajosa. Garbajosa para Calderón. Calderón con el balón. Ahí la abre. ¡Rota! El intento de triple de Gasol. El balón para la selección lituana. Cleiza con el balón. Ahí está jugándola. Jugándola Calietis. Calietis para Cleiza. Cleiza fuera de la línea de tres. Tiene delante a Carlos Jiménez. Lanzamiento. Vaya triple. Sensacional. Y con la mano de Gasol ahí. Sensacional. Con Kistof Larinovic. Canasta impresionante. 45 más 30 últimos segundos. Hay que meter esta. Hay que meterla. O por lo menos irnos con más 15, ¿no? Para dejar las cosas bien claras. No, no, bueno. A España ya... Bueno, digo, no perder el balón. No cometer ninguna tontería, ¿no? Pero hay que meter la canasta. Ahí, ahí, ahí. Calderón miró. Balón de Navarro. Navarro con el balón. Navarro, Navarro. Canasta ahora de Gasol. Canasta de Gasol. 47-30 en el marcador. Qué barbaridad. 4-7-3-0 en el marcador. Espectacular. España más cerca de las semifinales. Estamos aquí en tiempo de descanso. Pasan ya los jugadores españoles. Ahí vemos a ver si Carlos Jiménez... Carlos, por favor. ¿Qué tal la primera parte? Bien, ¿no? Mejor de lo esperado. Bueno, bastante bien ya, solo por anotación e inferencia de puntos, sino por el juego que estamos haciendo. Hay un momentito que se nos ha ido un poco la cabeza. Hemos pensado que habíamos ganado antes de tiempo, llevamos una ventaja muy amplia. Pero seguimos controlando partidas en este momento bastante bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Suerte para la segunda parte, Carlos Jiménez. Y ya, bueno, ya todos los programistas en vestuarios. Por lo tanto, devuelvo la conexión a Andrés. Muy bien. Pues ahí las palabras de Carlos Jiménez. Estamos aquí en el descanso. Veo a Iturriaga, lagartos de la cruz, tranquilos. Qué bien, 17, ¿no? Sí, más 17. En unos instantes, en unos instantes volvemos aquí. Pero estamos contentos. Se nos nota en la cara. Es la plancha. La plancha de Iturriaga. Ya era hora, tío. Ya era hora que reconocieses que es la plancha, hombre. La plancha comprada en Singapur. Que lo vais a romper. Es verdad, no lo rompéis, que esto tiene que llegar. Sonido, ¿cómo ves el tema ahí por ahí arriba? Pues ahora mismo un aficionado me está dando otra alegría porque otro aficionado que ha traído jamón. ¿De dónde? Jamón. De Sevilla. De Sevilla. Así es. Era malo el jamón. Luego nos lo comemos porque esto pinta muy bien. Venga, estamos casi entendiando. Se lo come y tu ría a todo. Un poco de tranquilidad, esperemos. Pero vamos a ganar. Este lo ha traído Juanjo, Javi. Perdón. Juanjo, Javi y Luis de Madrid nos han traído. Y tú. De bellota así, una porra. Dado el éxito que tenemos, nos tenemos que ir rápidamente porque hay mucha, 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 mucha. Y estos volverán con muchos kilos de más a España con todo el jamón y el pan. Pero felices, felices. Y con una medallita. Una medallita, una medallita. ¡Chao! Bueno, aquí continuamos. A ver, a ver, a ver. Duque, estás por ahí abajo. Dime. Estamos con Rudy. Rudy, solo uno muy rápido. ¿Cómo estás? Bien. No puedo hablar casi. Bueno, pues ahí va Rudy, recuperado, pero con problemas para hablar todavía. Aunque le hemos recuperado. Que no puedo hablar. Que no puedo hablar. Que está un poco así. Viene Garbajosa. Nos dice que no. Bueno, pues ya todo el equipo español en la pista, preparado para comenzar esta segunda parte. Muy bien. Y bueno, Rudy, que le cuesta hablar, pero yo creo que podrá jugar sin problemas, porque le hemos visto antes del descanso. Y en principio la apariencia era bien. Tampoco le hace falta hablar para jugar. Sonido guas, con personaje ahí. Hoy se ha puesto corbata, ¿eh? Corbata. Sí, estoy con el presidente de la federación. Aquí toda la gente que va pasando por este pasillo en medio de comunicación y tal, le felicitan. Y es que aún quedan dos cuartos, pero estamos a 17 puntos, presidente. Sí, pero aquí no ha terminado, ¿eh? No ha terminado el partido. El partido hay que tomárselo en serio y ha habido un momento, hemos tenido una laguna y nos han levantado en muy poco tiempo 10 puntos. Yo creo que estamos jugando bien, que incluso con esa laguna, pues al final también se ha rectificado. Pero bueno, yo desde luego no voy a ver el partido tranquilo hasta que matemáticamente no haya posibilidad de que nos superen, ¿no? Hace bien, pero bueno, en todo caso sería histórico, ¿eh? Estamos a un paso nada más muy pequeño ya de las semis. Sí, pero no quiero ni decirlo, ¿no? Pues haría casi 25 años que no disputaríamos unas medallas para un Mundial, ¿no? Y eso creo que, bueno, desde luego histórico es, ¿no? Y a partir de ahí, pues a soñar con todo, ¿no? Y yo veo al equipo, la verdad, que es fuerte y que ante cualquier situación desagradable que se produce, como hoy ha sido la decisión de Rudy, pues también tienen armas suficientes como para poder seguir al nivel que están demostrando durante todo el campeonato, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora veremos si Rudy puede seguir jugando. Gracias. Sí, muchas gracias. Esperemos que sí. Bueno, pues esperemos, ¿eh? Hace 25 años, ¿eh? Estaban estos dos. Muchos años, estos dos. Estaban allí en Cali, ¿no? En Colombia, ¿no? Estaban allí para tratar de meterse en semifinales. Pero estamos ahí, ya los tenemos ahí a dos cuartitos, 17 puntos, buena ventaja. Y ahí, ahí, a luchar. Están metidos los chicos. ¿Puedo decir una cosa? Sí. A ver, lo voy a decir a cámara porque es que es importante. Cámara, pera, pares, pintad. Pero voy a decir a pera, de verdad. ¿De dónde es un tío que se llama Pera, pares, pintad? Eh, pues no sé. Te balabona. Te balabona de Badajoz. Te balabona, no. Ya te digo. A ver, esto es un llamamiento, es un llamamiento a lo del síndrome de los cuartos de final. Eso, el fútbol es una cosa y esto es otra cosa. Aquí no hay, esta generación no ha tenido síndrome de los cuartos de final en la vida. Perdió un partido una vez en Indianápolis, perdió unos cuartos de final y en Atenas, que la han metido ahí, en Atenas jugó un buen partido, perdió contra Estados Unidos. O sea, que de verdad, que ya vale y tal. Es que me parece una afrenta a gente como Gasol, como Navarro, que son grandísimos competidores y que de repente, a ver que nos plantemos en cuartos de final, estemos con el síndromito este de Marras. En los últimos cuatro europeos, España se ha metido siempre en semifinales. Y ha ganado los cuartos de final. No, no, ha ganado siempre los cuartos de final, ha ganado tres medallas y la última vez luchó con la medalla de Atenas. Es que, vamos, que se ponga en duda la competitividad de este equipo, me parece que... Nadie va a poner nula, a Tuviaga, a nadie. No, 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 sí, porque hoy están viendo los periódicos y están todos con el mismo rollo. Sabias palabras las tuyas. Es que Tuviaga va a escupiendo años y que a la vez te hacen más susceptibles. No, 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 no es susceptible, pero me parece que, joder, que una cosa es que en fútbol no pasemos de cuartos en la vida y tal, pero es que todo el deporte español no es el fútbol y tenemos el equipo balomano que es campeón del mundo y tal y cual. Tenemos tenistas, tenemos de todo y la verdad que, joder, que no, los cuartos de final. Es que el deporte... No, no, el deporte español es fantástico y no es solo el fútbol. Y el fútbol la pinchamos, pues que digan que en fútbol hay un síndrome. Ahí el secretario de Estado. Y bueno, y me voy a comer, y me voy a comer un poco. El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lizabeski, un puesto de relaciones públicas en el Consejo Superior para Iturriaga. Muy bien, muy bien. No, no se ha parecido... Sí, buenas noticias desde Blanquillo, buenas noticias desde Blanquillo. Rudy está ok, podrá jugar la segunda parte. Está bueno, que no deja para nadie este tío. A Masillaukas, a Masillaukas no le gusta nada que Rudy esté ok, porque mira, eso de que cero puntos, un tío que tiene 17 de promedio, la verdad que aparte de los momentos, muchos momentos que España se ha metido en zona, que le ha ido bastante, bastante bien, cuando hemos hecho hombre, lo ha vuelto loco Rudy, lo ha mareado, o sea que mucho mérito de que Masillaukas lleve cero puntitos es debido a que Rudy le ha hecho una defensa bien, bien buena. Bueno, y recordar el día de China, que estuvimos con la historia de cuántos balones perdidos y tal, que al final acabaron China 25 en un partido de ruina, llevan 15 en el primer tiempo. Llevan un promedio en Lituania de 30 balones perdidos. Claro, 30 balones perdidos. No puede tocar la defensa española con un mal porcentaje, pues eso. Bien, pues. Bien, más 17. Esto es lo que hay, ¿no? Vamos a ver qué es lo que da de sí. Vámonos, vámonos, que se acerca, ¿eh? Vámonos, se acerca ya el momento ahí. A luchar ahí por las medallas, semifinales. El viernes. Qué bárbaro, ¿eh? ¿El viernes? ¿Sí? El viernes. Viernes, bueno, cuidado. ¿Será Argentina? Vamos a ser prudentes, ¿no? No, no, yo he dicho que el viernes se juega a las semifinales. Sí, 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 sí. ¿No? Vamos a jugar nosotros. La vamos a jugar nosotros, sí o sí. Sí o sí. Porque este es el mundial nuestro. Y nos da igual. De la sexta. Y si no, me corto el pelo al cero. A pesar de mi turriaga, la vida puede ser maravillosa. Como perdamos hoy, me corto el pelo al cero. Yo no puedo hacer esa promesa. Yo no. Vaya foto que tienes que tener con el pelo cortado al cero. Vaya foto. Vaya foto. Vaya foto, porque tienes una cabeza que es un... Que te es un triángulo, mancho. Andrés, no me comprometo a la partida. Bueno, ahí estamos. Ahora parece que me escucho, ¿eh? Ay, qué poca confianza. Ahí. Mira, la primera. La primera. Es ese, ¿no? Ese primer balón perdido. Robado, robado por... Bueno, robado, robado. Perdido digo de Lituania, ¿no? Sí, 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 oye, no tenemos asustentibles, somos amigos, hombre. No, 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 no. Que luego dicen que nos llevamos bien. No, 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 nunca seremos amigos. Ya me lo han preguntado a algún medio que si nos llevamos bien y tal... Y te has dicho que no, ¿no? Que no, claro. Que provocar y turriaga siempre. Me lo ha preguntado a algún medio desde España, un medio de comunicación. Oiga, tienen ahí muchos piques, ¿no? Y valor se ha recuperado. En alguna entrevista. Tienen muchos piques. Digo, sí, sí, es que me llevo franca. Es un tío ya que es que no le soporto de hace muchos años. Y ahora me he encontrado con la sorpresa, 30 años después de encontrarme. Y claro, esto es como las antiguas novias que piensan que las has dejado. Y ahora resulta que no. ¡Ey! Ahí estamos. Y turriaga. Ay, madre. Colón para Navarro. Algo de calidad. Algo de calidad de Navarro. Vaya jugadita. Este ha estado ya en uno de esos días y este se nos va a ir a 25, pero con la gorra. Ya, ya. Está metido, vamos, hasta el cuello en el partido. Aquí pasa este. Y me mando mis cómics. Otro balón perdido por parte de... Bueno, es una balón. Hace tres. No, no, es que ya va a llevar voy a... Lagarto. Sí, sí, muchos balones, ¿eh? Es una pasada. Ahí tiene buena opción de juego. Ahí tiene una buena opción de juego, Paolo. Ahí estamos, marcada por Songaila. Balón de Mr. Katerin. Vamos a ver, Garbajosa. Nada. Vamos. En un minuto y medio. Dos balones recuperados por el cuello. Uno perdido. 0 de 5, ¿no? 0 de 5, sí. 0 de 5. No, este no ha estado mal tirado. Estaba solo. Este había que hacerlo. Hay que tirarlo, hay que tirarlo. Pero sí que está en un bajón de confianza y de puntería. Se vio el otro día. Ya se vio el otro día. Sí, sí. Apuntaba algo. Pero bueno, esto no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Balón para Navarro. Navarro con el balón. Navarro para Garbajosa. Vamos a ver ahí, Mr. Katerin. Lanzamiento de tres. Ahí peleándola. Madre mía. Madre mía. Ahí tenemos a Navarro. Uy, cómo lo hace esto. ¡Tú decías! Hoy está con ese momento bueno. Es que este con un momento bueno te mata. No, no, claro. Pero es letal, ¿eh? Sí, sí, sí. Los de los que saben lleva ya 20 puntos. Mira, mira, mira. Ahí tenemos, ahí tenemos Mr. Katerin. Mr. Katerin. Ahí, 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 ahí. El contraataque. Tiempo, 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 tiempo de Lituania. 5-4-3-0 acariciando con la yema de los dedos las semifinales del mundo básquet. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en la sexta y la vida puede ser maravillosa. ¡Es contra! 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 Estoy con el mejor amigo del hombre del partido de Navarro, que lleva 20 puntos. Es la bomba. Sí, sí, es la bomba. Es un... Hoy lo está demostrando, vamos. Es un auténtico crack. Se estáis disfrutando como nunca, ¿eh? Se estáis disfrutando. Bueno, a ver cómo acaba esto. Yo no me pido mucho de los lituanos, pero... Pero bueno. Pinta bien. De momento pintamos bien. Lo disfrutes. Pues ahí, el tiempo, ese tiempo, Duque. Sí, ese tiempo. Las primeras palabras de Pepu han sido para Jorge Arbajosa. Le ha dicho, a mí me estás gustando cómo estás defendiendo. Estás haciendo un buen partido. Ánimo y adelante. Y después para el resto les ha dicho, algunas tendrán que meter Lituania, pero no quiero que metan dos. Bueno, tu nombre es muy bien porque Jorge es un jugador muy importante para esta selección. Es el que más minutos ha jugado y él está mirando, es listo y está mirando para próximos partidos. Entonces quiere que él en un momento coja esa posibilidad de meter algún lagarto y estar con confianza de cara a la semifinal. Y tú, tú que has sido jugador, lo mismo que el lagarto, faltan 7-28 para que termine el tercer cuarto, vas 24 abajo. ¿Tú crees que estos se lo creen o no? Yo creo que no. Mira, fíjate. Yo creo que están... Estos están totalmente... Otro balón perdido. Totalmente, totalmente KO con sus jugadores fundamentales en estado de shock. Me hacía un carcero puntos. El único Songaila que parecía que estaba, se ha metido en problemas de faltas, con tres faltas. Y luego, sobre todo, que ves que el otro equipo es que no te da un momento. A mí no me cabe duda que todo el mérito es de la selección española. Pero también la actitud de estos jugadores me está decepcionando un poco. Bueno, falta. Han acabado el cuarto, venían los dos entre ellos, porque lo han cerrado y... Da la sensación... Da la sensación de que es muy superior. Sí. Es que es muy superior. Es que este equipo... A ver, es que una cosa es el Lituania. O sea, Lituania es una potencia y aquí faltan jugadores que cambiarían la historia. Ahora, está claro que el equipo español que ha venido a este Mundial es muy superior al equipo Lituano. Es muy superior al equipo italiano. Es muy superior al equipo francés. Y vamos a ver a Argentina. Vamos a ver a Argentina. Que también lo ha sido hasta el momento. Que Argentina hoy tiene con Turquía una... Luego lo veremos. Sí, sí, sí. Luego lo veremos. La sexta, la sexta, lo veremos. Ahí, lanzamiento. Ahí, no meten ni una. No meten ni una. Tenemos a Gasol. Gasol para Navarro. Ahí, canasta. Navarro para Gasol. Y estamos en 57-30. Es que cuando los amiguitos están en onda, los amiguitos, digo, me refiero a Pau y a Navarro. Está más gustándose ese espacio así medio en rosca por debajo, picado. Estamos, los amiguitos llevan entre los dos. Sí, sí, en 20 cada uno. Llevan 40. 40 puntos entre los dos, los amigos. Qué bala. Los amigos. Ahí, Duque, creo que comparten habitaciones estos dos, ¿no? Sí, comparten habitaciones, son irreparables. Algunos ya les llaman Batman y Robin. Ya, ya, ya. ¿Y quién es Batman aquí? ¿Y quién es Robin? ¿Cómo que les manda a esto, no? Batman será... Sí. Pero Navarro tiene dos hijos, ¿no? No puede ser Robin. Ahí estamos. Lanzamiento de Navarro. Ahí está, siempre, siempre. Siempre dos chicas, creo que son. Sí, dos chicas. Siempre está ahí, Carlos Jiménez, siempre, siempre ahí. Siempre. Es que además es un equipo, es un equipo tan equilibrado, tan equilibrado que tiene, que tiene a ver todo. Son jugadores complementarios. Lo que le falta a uno, lo tiene otro. Claro, al final hacer una escuadra y luego con un espíritu colectivo alucinante. Entonces, claro, se convierten en un maquinón. Falta. Es que en un maquinón... Ahí entra, entra, entra Berni, ¿no? Entra Berni, Rodríguez. Estoy jugando lo más difícil. Ya están jugando con otros jugadores. Y falta Carlos Cabezas. Los cabezas. Seguro que tendrá sus minutos también hoy, como todos los días. Y estos ahí se llevaron la medaza Junior, la medalla Junior de Oro y se querrán llevar esta, ¿eh? Tienen ganas de llevarse otra medallita, es decir, Junior en serio. Buena defensa ahí de Berni, ¿eh? Y además se lo merecen. O sea, se lo merecen porque llevan muchos años ahí. Ha ido bien, pues eso, un mal día después de jugar un gran torneo a través del club de fin. Pero llevan varias medallas en el europeo. Por ahí llevan tres medallas. Esta generación lleva tres medallas en el europeo. Y el año pasado, el año pasado, pues bueno... El tiro de Nowitzki, ¿no? Sí, el tiro de Nowitzki. Bueno, pues ahí estamos. A esos momentos de campeonato, pues no llegó todo lo bien que debería llegar. Ahí, ese lanzamiento, ese rebote. Vaya balón ahí que casi casi se lleva, pero ahí falta, ¿no? Mr. Catering, falta personal. No, 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 solo banda. Ah, pisó, pisó banda. Pisó fuera, solo banda. Correcto. Pisó banda. Volverá Felipe Reyes. Vuelve Felipe Reyes. Creo que volvió algo así. Pues muy bien, mira, porque el otro día cuando salió ya no volvió a jugar y eso significa que los primeros minutos los ha aguantado bien. Falta que se gana el ataque. Felipe está al 100%, lo decía el Daigo, mientras no ayer, al 100% y que está a tope, como si no hubiese tenido la visión. Bueno, pues entra Felipe Reyes, que no está nada mal ya, para ir calentando motores, le podamos a tope y con mucha ansiedad de hacer cosas. Yo jugaría un ratito con Pau y con Felipe Reyes, ¿no? A ver, pues siempre cambia por Pau y tal, a ver si... Balón para Mr. Caterin, ahí tenemos a Calderón, Calderón con el balón, Calderón jugándola, jugándola en ataque, Calderón, que bien lo ha hecho. Tío, jugón, estrenado al binario. Cuando enfila ahí, cuando enfila la canasta. 5-9-3-4 en el marcador, 4-46 en el marcador, estamos, estamos ahí. Otro balón, llevan ya 22. 22 balones perdidos. Eso le van a romper, le van a tirar el récord a los dos. Ahí, 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 le van a romper la cabeza, ¿no? 4-33, ahí tenemos a Navarro, lanzamiento de Navarro, coge el rebote. 6-1-3-4 en el marcador. No va ni al rebote. Estamos, estamos, ganasta de Cleiza. 61-36 en el marcador, ¿ya podemos empezar a cantar o no? A las semis, oh-eh, a las semis, oh-eh, a las semis, oh-eh, a las semis, oh-eh. Sí, oh-eh, cómo os cortáis, de verdad, ¿eh? El único aquí, tío, que tiene, es que de verdad. Yo sé que tú lo haces por el tema de la sequía en España. Correcto, correcto. Luego lo cantamos los tres. Ahí, 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 ahí. Balón en ataque. Vaya parcial. Yo prefiero esperar. Es que, es que, es que, es que este es el, es el problema de Maci y Oscar. O sea, tú sabes, es un hombre demasiado de rachas, entonces. No, 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 no inspira confianza. No, es un jugador. Sigo en el rosco, ¿eh? Sí, sí, no, no, pero rosco total ha perdido, ha perdido cinco balones, ha perdido. Rosco total y cinco balones. Y los cambios se permiten descansar a hombres importantes como Navarro, que ahora se sienta ha entrado Rudy y también ha entrado el descansador. Bueno, aquí va a haber tiempo para todos. Ahí, Bernie, jugando en ataque la selección. Ahí. ¿Ves? Es que esto, claro. Falta personal. Sí, sí, sí. Es que esto es lo que debería haber hecho hace bastantes minutos. Buscar posiciones, claro. Buscar otro tipo de juego. Entradas, que tiene, él tiene recursos para todo tipo de recursos. Ahí le han metido un palo. Seis, uno, tres, seis. Está pasando de muchos minutos también, ¿eh? Muchos, muchos minutos. ¿Qué? Sí. Pues el que más. Bueno, ahora tienen, ahora llevan, qué curiosidad. Pau, Navarro, Garbajosa y... ¿Quién es? Y Calderón, los cuatro con veintiún minutos del juego. 62-36. Se completa el círculo, saldrá Carlos Cabezas. ¿Quién puede jugar? Una vez más, Pepo habrá utilizado todo el sombre, lo cual es muy difícil. Carbajosa lleva 28, 28 y medio por partido. Casó 25. Luego ya reparten 21, Rudy. O sea, que es el jugador que más... Sí, sí, sí. También esa polivalencia que puede... Claro, le sirve. Sí, sí, sí. Si siente el mejor más en el carrero. Ya, ya. Eso, eso ha sido así un recado. Un recado para ti, ¿eh? Sí, ahí hay. Ahí estamos. Ese lanzamiento. Canasta, sí, señor. Y Cleiza. Bueno, ahí tenemos a ese dúo, ¿eh? Los técnicos de lujo de la NBA, ¿no? Son Mike D'Anthony y Nate McMillan, el espíritu de la bahía. Y no estarán muy tranquilos no viendo cómo está jugando la selección española. Cuando viene la selección española, ¿eh? Sí, señor. Ahí. Clipe, cuidado, cuidado. Que todos juegan. Clipe, falta personal. Felipe Rey. Bueno. Seguro, 63, 38. Posición de balón para la selección lituana. Volverá Pau Gasol. Volverá Gasol. Por Carajo. Se sienta que es la posa. Vamos a enseñar a ese dúo que quieres ver. Sí, sí, sí. Yo quiero ver porque además, además, para recuperar y para que entre en juego Felipe, igual la presencia de Gasol y la atención que crea el defensa le va a permitir tener más huecos y conseguir esa canasta que está buscando y ese entrar en juego. Bueno. Venga, pues ahí estamos, ¿no? Posición de balón. Buena jugada. Claro, vaya piedra que ha lanzado el tío. No lo entiendes porque no ha machacado con esa altura y con ese... Correcto. Ahí tenemos. Mira, ves, no tiran a tabla. En ese ángulo de 45 grados que es el perfecto para tirar a tabla y no tira a tabla. Bien Rudy, bien Rudy. Debajo de D'Antoni. Vaya día lleva Rudy. No iba a decir que no solamente está D'Antoni y Neymar Milan, sino que está Saisesky, el técnico jefe, y Jim Bohine. El otro técnico ayudante. Lo dices en el banquillo español con el nuevo golpe de Rudy. Claro, claro, claro. Es el mejor de los días. Afortunadamente, todas quedan en un susto y en un chiste. Bueno, pues ahí tienen ahí Saisesky detrás de Jim Bohine. Y este de Rosa que está detrás, está D'Antoni y a su lado el espíritu de la bahía, como le llamaban en aquella final que hice. Esa final Seat en Chicago, cuarto anillo de Chicago. Era la base de los Saises. Ahí, sí. ¡Cacha! 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 ¡Berni Rodríguez! ¡Berni! 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 ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Cómo se ha cambiado de mano en la dora ahí arriba! ¡Berni es un jugón! 65-40 en el marcador. Estamos... en este caso no ¿sabes cómo son los círculos? que bien hablas y tu reaga y tu reaga como preguntaba el periódico que se llevan mal ¿cómo no vamos a llevar mal con este tío, Lagarto? no podemos no podemos llevar talón en ataque ya lo has compuesto a la publicada Gasol hablaré con mi representante para que saque un desnudo he dicho que no, por favor, esto no lo diga hay cuatro campeones del mundo aquí dentro nos falta en la barra ahí estamos, falta en ataque cabeza 6-5-4-0 en el marcador bueno, más 25, un minuto y en fin vaya mezcla de buena defensa y empanada lituana 40 puntos los lituanos siguen ahí aplaudiendo siguen animando Hacen un ruido que no veas pero en todos los partidos contra Italia fue lo mismo aún perdiendo pues ya lo veis no paran Nasta de Cleiza 65-42 balón en ataque para Carlos Cabezas Carlos Cabezas con el balón ahí está jugándola en ataque la selección española recta final de este tercer cuarto ahí Rubi de tres ese balón otra vez para la selección española 35-34 balón en ataque más 23 que hemos acabado hemos ganado también este cuarto lo acabamos con 17 nos fuimos al descanso Cabezas que bien Cabezas que bien lástima y lástima que se saliera lástima ahí 6-5-4-2 en el marcador vamos a ver ese ataque ese ataque para Calnietis para Calnietis sigue Calnietis con el balón ahí buen pase buen pase y dos tiros libres tiene razón han sido los pasos como un camión vamos la verdad es que puede acabar aquí se va a ver puede acabar el cuarto más 21 pero primera falta de Pau digo que puede acabar el cuarto más 21 si mete los dos no a mí me está encantando pero la verdad es que la sensación de su vida es mayor es mayor todavía bueno estamos a 23 o sea vamos a ver ya tenemos tiempo de la labor de Pau que me está gustando de Pau ahí y la Pau ahí cuidado que la mete 6-5-4-2 en el marcador nos vamos al último cuarto a la service ahí 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 ahora la cantamos venga bueno estaba comentando yo ahora en esta pausa a Iturriaga y a a la cruz claro ganar así de esta manera en un cruce de cuartos de final pone respeto al resto a la gente que lo está viendo mucha autoridad mucha autoridad es que además es un recao que yo creo que ellos lo tenían alguna vez que hemos hablado con ellos en los hoteles y eso cuando decíamos es que ganáis todos los partidos de 20 y tal y entonces decían no no es que queremos sí lo dijo Calderón sí lo dijo Calderón queremos mandar el recao y esto los dos que vienen después Grecia o Turquía cuando juegan en la semifinal saben que a Lituania que es un equipo que le ganaron así en el grupo los han pasado por encima y todas esas cosas los jugadores saben cuando juegan eso cuenta de cara a las semifinales no mete ganas pero sí en determinados momentos te puede venir a la cabeza y decir joder que nos metan de 20 otra vez y otra frase de Calderón también ya famosa que se ha repetido en este tiempo muerto tenemos que ganar también este cuarto bueno eso es tenemos que ganar todos los cuartos somos ambiciosos somos del club Carpanta Carpanta lo queremos todo bueno aquí el Carpanta es en Urreaga cuando un equipo así no deja nada voy a celebrar esta semifinal cuando un equipo se pone que pierde de 23 puntos sigue en zona señal que saben que hombre contra hombre no pueden hacer nada son imparables entonces la opción que tienes seguimos con zona a ver si podemos evitar algo pero es que están entregados se muestra que están entregados y ahora Casol que acaba de fallarse con ese ataque y decía no 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 y inmediatamente dice ahora a defender mira como corre que lástima 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 la conexión ahí balón para Cleisa jugando Calietis Calietis triple de verdad que tenemos tenemos que disfrutar estos momentos porque va a ser muy difícil una generación como esta y un equipo como este va a ser muy difícil se viene el Ricky Rubio entonces estos ¿no? ya sí pero bueno ¿saben lo que me decían los periodistas argentinos? decían España está en Argentina en Indianápolis pues igual con el hambre ese que tenían ellos en Indianápolis que hicieron pero están igual los vemos iguales con el hambre y jugando mucho mejor más bonito no mejor vamos a ver más bonito o sea este este equipo conjuga que ganan que juegan bien a baloncesto y que encima tienen un estilo muy atractivo para 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 y esto es la admiración la admiración que tienen no solo evidentemente los aficionados españoles pero es que también los otros ahora mismo somos la envidia ya acabo de estar hablando con un jugoslao aquí con Radovic uno que jugamos es que da gusto ver jugar a los españoles y es así entonces vamos ahora que lo tenemos vamos a formarle ya me sonaba a mí que quede piste y le he visto ayer y tal digo este tío me suena me suena si hombre si el base aquí vaya balón falta personal de Cleiza otro balón perdido estamos cuántos estamos ya en 25 25 25 25 oye este buen amigo vaya crack si si se va a quedar corto oye pero que se acerca la posición de comentarista a saludar a Iturriaga y a De La Cruz dos excompañeros y dice España Quindici Quindici lo de compañeros puedo decir algo porque salíamos de trompadas cada partido como loco por cantar un triple de cabezas estamos ahí balón en ataque para Cleiza lanzamiento de Cleiza ese balón no entra 67-44 en el marcador el técnico lituano dice que tranquilos calma pero claro aquí calma 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 hola hola este tío ha tardado en gritarlos en los pasos ha tardado en gritarlos ese saltito mira 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 dale 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 y en el banquillo lituano el que más se jugó ahora es el hijo de Don Nelson ahí sentado gritando sentado pero gritando como un poseso si 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 balón en ataque para cabezas posesión de balón para Felipe Reyes Rudy Rudy jugando vamos a ver tiene a su derecha Bernie Bernie jugando para Rudy Rudy con el balón ahí está botando el balón Rudy Rudy que sigue botando el balón lanzamiento de 3 ese balón que no entra rebote defensivo ya para Lituania un poquito forzado más 23 pero Lituano sigue con la zona con la zona si si posesión para Zukauskas ahí está ese balón otro balón perdido casi 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 Cleiza están los tíos que no sé qué pasa que lo veo todo negro cantaban los Rolling Stones en los años 60 Itup lo ven negro sobre todo detrás de la línea de 3 llevan 4 de 16 tirando tanto un 25% es una ruina mira ahora que me han chufado de 3 a buenas horas mangas verdes que decía mi madre es que me estará escuchando ahora saludos a María del Carmen menos mal María del Carmen que se equivocó pensaba que su hijo iba a tener problemas iba a tener problemas su hijo de que no hablabas este Juan no lo habla mucho y tal y mire 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 María del Carmen mire qué joyita nos ha salido qué carrenón realmente gracias María del Carmen este sí que llevó por su contribución no el chiste lo conté aquel de los 35 años que no hablaba así ya no lo cuento aquí chiste solo pueden contar profesionales como mismo ya se lo cuenta después de aquí y el palo ese que nos han dado no sé pero de qué medio es el del humor amarillo no te acuerdas no 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 pero que no es un palo que es un halago un halago sí o de verdad pero él no lo escribió no lo escribió para en un medio y Turriaga me dice en un medio leído y tal que nos han que somos un poquito nos gusta el humor amarillo no nos ha engañado 70-47 nos gusta como nos gusta el bulebu chao chao las semifinales la sexta nos gusta todo estoy aquí con Alejandro un niño de 11 años que está animando el solo el cotarra con la afición cántame lo que cantabas hace unos minutos España 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 es cojonuda como España no hay ninguna entre este y el hijo de Itu muchas gracias todavía lo tengo todo visto bueno que es es un niño de San Ildefonso o qué porque si tenía el tonillo tenía lotería 3 millones de euros balón en ataque para Macillauskas Macillauskas para Zukauskas ahí jugando la selección lituana falta no ha habido falta no han pitado nada rebote defensivo para Felipe Reyes posesión de balón cuidado eh que esto que están viendo es historia eh es histórico eh porque en una semifinal ganarle de 23 puntos a Lituania esto no se ve todos los días eh esto es un paseo ganasta de Reyes es un paseo han visto ustedes esa película tan maravillosa paseando a Miss Daisy pues esto es lo mismo es lo mismo es un paseo con Lagarto de la Cruz y Turriaga en la sexta dos estándar dos clásicos del baloncesto FIBA fíjate la paliza que están dando y Itu le gritaba y Rudy le gritaba ve a por él ve a por él no lo dejes ahí no lo dejes ahí eso es y están pegando un palizón es que nos falta nos falta todavía no se muevan porque falta otro vuelo otro vuelo de Rudy que llegará vendrá falta Duque Duque que me dices Duque no me dices nada volverán Garbajosa y Margasol a la pista y como están viendo el banquillo ahí están contentos tranquilos aunque relajados aunque dando instrucciones cuando acaba de hacer el tapón Garzol se lleva un murmullo de ahora vuelve a correr está de traca ya está de traca ahí Garzol qué bárbaro Garzol va a la carrera jugón 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 extraordinario es que planea por encima de todo o sea es dominar el juego de una forma de verdad esto es las alcachofas de San Bois de Jobregat te voy a ir allí a hacerme una cura a ver si crezco en San Bois de Jobregat a tomarme unas alcachofas y Turriaga vamos a ir y Turriaga y yo y Turriaga a ver si habla un poquito menos y Turriaga y yo a ver si crezco entra también Sergio es más fácil lo segundo que lo primero que siempre me parece Pau me parece un tío muy muy sensato el otro día estuve hablando con su padre y lo empecé a entender entender sí siempre había pensado que estaba bien dirigido bien dirigido familiarmente chicos y el otro día hablando la madre también yo he estado ahora con la madre hablando también y me dio la misma sensación chicos silencio 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 por favor que viene la publicidad 7449 bueno impresionante lo de ahora lo que acaba de pasar yo creo que nos estaba mirando Navarro sí 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 hemos hecho una señal así hemos levantado la V de victoria Navarro desde la cancha los jugadores están ya abrazándose abrazándose ¿ha visto Mel el abrazo entre Navarro y Gasol? sí 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 son compañeros son amigos son hermanos yo creo más que todo esto ¿no? desde luego son inseparables sabes Gasol que está uno a uno dando la mano a todos sus compañeros en el banquillo también Navarro pero creo que uno quiere relajación les ha dicho en defensa seguimos igual hasta nueva orden bueno bueno y el ataque quiere la jugada cuernos arriba ¿sabéis cuál es o no? ¿habéis hecho el scouting? sí 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 el parce tal bloqueo sí sí cortan por abajo cortan por abajo los aleros míralos míralos cortan por abajo los aleros cuernos arriba es cuernos dejarlos de cárcel es como cortan por abajo corta corta ahí 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 estamos balón en ataque atención que está haciendo historia ahí el equipo español está haciendo historia entre los cuatro mejores canasta de Margarol no están viendo en directo en la sexta sí 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 porque la vida puede ser maravillosa estamos a 29 de agosto del 2006 y están viendo un hecho histórico 7-6-4-9 entre los cuatro mejores del mundo ya ganando a Lituania que es una potencia una potencia auténtica auténtica y aquí estamos con Itu con Lagarto de la Cruz lo que pasa es que claro la gente está viendo porque una de las cosas de España es que hace tan malos a los otros que claro la gente dirá es que claro que los lituanos son muy malos son muy buenos es que los tal no no son mucho mejores de los que parece claro es que lo que pensamos pasillaos que yo le pego un carrotazo en la cabeza hoy tío soy entrenador pero fíjate la actitud de él hoy se va a ir con un rostro fíjate era un equipo que yo le vi en Madrid y me causó una muy buena impresión y yo dije prefiero a Lituania antes que a Italia yo pienso que hubiéramos ganado a los 2 de 20 pero bueno vamos a los 2 de 20 que hubiéramos ganado con cierta ahora estamos y no te lo pierdas que igual al que venga Argentina-Lituania igual pasa esto igual estamos hablando de una semifinal de más 20 no es ya que se le ha ido la pelota igual yo te dije te lo pregunté en Madrid te dije digo no será Iturriaga que a lo mejor el combinado español es muy superior yo te lo pregunté como pregunta y claro Iturriaga dijo hombre es el primer tiene que ir comentando claro pero es que nos hemos encontrado ya es que llevamos 9 y 7 partidos de aquí llevamos ya 16 partidos son muchos partidos cuando es que cuánto hemos perdido el que menos hemos perdido la respuesta a esa pregunta la respuesta a esa pregunta también es muy normal a ver no puedes decir son muy superiores o sea ratificar cuando te queda todo el todo yo le pregunté digo no será que a lo mejor el equipo español es bastante superior y a mí me dijo Iturriaga hombre no porque esta no pero luego se repitió el partido en Singapur y a mí me pareció que había cierta superioridad pero quién arriesga decir eso claro nadie Iturriaga contestó lo que se tiene que contestar y eso que Itur y lo digo en serio no va a probar y eso que Itur es de los que arriesga lo digo totalmente en serio no va a probar el arriesgado que se ha dicho que cachis la mano se ha fallado y ese balance que habláis de 16-0 es el de Pepu que todavía no ha perdido como seleccionador no balance nada esto ya es vamos a ver esto ya es un ya estamos ya empezamos ya estamos en el éxito llegar a semifinales ya es un éxito a partir de aquí ya es un éxito y algún exigente dirá bueno hemos cumplido porque tenemos un gran equipo no, no, no es un éxito es un éxito porque a mí me dijo Gasol en Sayonara Baby recuerden todas las noches a las 12 12 y cuarto por ahí 12 y 20 y tal Sayonara Baby entrevista personalizada entre otras cosas con Gasol me decía Gasol que si no se metían en semifinales se nos fracasó efectivamente esta es la línea esta es la línea esta es la línea y yo digo que es un éxito porque pase lo que pase hasta ahora me parece que ya no solo es por haber conseguido esto sino por cómo lo han conseguido ya, ya lo han conseguido sobrados está arrasado está arrasado está arrasando en este mundial está arrasando y es que es así o sea vamos a ver vamos a encontrarnos con un equipo mejor que el tituano vamos a ver y tú pero que no descartaría no, no, no y luego los argentinos no nos hemos enfrentado nunca en un cruce bueno, nunca en los últimos años pero les hemos estado dando regularmente el balance es 16-2 son muy competitivos sí, sí, sí pero cuando te han dado 16 de 16 veces 2 y cada vez que te has enfrentado y os has perdido eso pesa pesa, pesa pesa de Sound of Was es la primera vez que veo la ola en este pabellón y todo por España hasta los lituanos están rendidos ya con nuestro equipo yo creo yo creo que la diferencia y es Argentina que Argentina puede vender cara la derrota esa, ¿no? porque no es la actitud que tienen los lituanos vamos a ver qué pasa pero yo te digo que haces cuidado que pase hoy claro y a ver qué pasa luego en las semifinales es un gran equipo es un gran equipo ahí canasta Duque como estamos ahí abajo pues disfrutando de la victoria los jugadores son tranquilos el poder técnico es tranquilo menos Peku que sigue ahí apretando gritando pidiendo defensa y que no quiere más penetraciones que bien se entienden Rudy y Sergio ahí tenemos que hagan eso del primer tiempo Radinovich triple Darius Darius casi casi se entienden todos porque juegan que entienden el juego también a veces se pasan de arabescos y de buscar más la espectacularidad pero si les les va la marchita esta el uno saltando y el otro pasando y engancha muy bien mira, mira, mira ahí, ahí, ahí los minutos de garbajosa es para que se metan en onda para ese no ¿eh? ahí tiempo 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 a mí individualmente es la única duda que tengo es cómo va a llegar garbajosa semifinal y final hay otros antecedentes le cuesta cuando hay muchos partidos seguidos y realmente ves es que no no está no no vamos a ver ese varón falta personal antideportiva bueno, bueno ahora creo que ha sido un poco bueno antideportiva esa falta a mí no me lo parece pero le han invitado antideportiva y tiempo muerto de televisión ahora bueno televisión televisión saben ustedes una cosa estamos en la sexta una televisión generalista que acaba de empezar y que y que estamos vendiendo el tranvía claro que sí que sí claro que sí en poco tiempo en poco tiempo estamos liderando todo 80-59 en el marcador y lo bueno ha sido mira que hemos estado en el partido la que nos espera lo que hemos disfrutado que no les hemos hecho ni caso a las un cruce de estos tan tranquilo pero yo creo que estaba no he narrado un cruce de estos tan tranquilo desde os vais a acordar de la fecha desde el 85 correcto efectivamente en alemania Stuttgart con DLF-Skren Vblad Christian Well en el año 85 en Stuttgart ahí estaba yo para la radio señoras y señores ahí está Juanito de la Cruz y Turreaga anda que no vaya paliza 21 años 21 años en el europeo de Stuttgart allí estaba yo en el 85 esto se veía yo creo que se veía llegar este equipo ya tentamos en Indianapolis en el mundial ya lo tentamos también en en Atenas y tanto va a cantar a la fuente que que al final se rompe y desde luego si hay un equipo que se merecía esto es este estoy encantado porque me gusta su juego me gusta su actitud y creo que en una ocasión un Madrid y en otra ocasión la mala suerte de un cruce que no venía a cuentos a esas alturas de competición pues nos ha privado de un éxito anterior que estemos todavía 24 años bueno ahí estamos ahora sombra aquí sombra allá maquillate maquillate un poquito el resultado los lituanos porque la diferencia de más 17 no es lo que ha sido el partido no la diferencia ha sido mayor más 50 más 50 falta personal ahí te han visto Calisto sí señor más 17 puntos 1.37 estamos en la sexta viviendo la magia de lo más luego luego vamos a tener a partir de las de la ¿qué hora? a partir de las son las 12 y media 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 vamos a tener ese partido entre Turquía y Argentina entre Turquía y Argentina sí 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 no lo tengo yo muy claro y mañana estaremos con los otros dos partidos de cuartos de final recuerden mañana estaremos con los otros dos partidos con Estados Unidos Alemania y la otra Francia-Grecia eso es y eso es mañana miércoles mañana miércoles a estas horas y el viernes estamos con las semifinales que no sabemos todavía los horarios hay que esperar a acabar los cuartos de final estamos estamos que lo que estamos que 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 no no vamos a dar todo se va a agotar el pescado la carne la leche todo lo vamos a dar las mañanas del verano del verano del 2006 la mejor cobertura de toda la historia en una televisión en abierto de un mundial todo lo vamos a dar sí señor que no se lo pierda a nadie porque va a ser partido duro duro claro que sí esto va a ser como el verano del 42 triple que no entra rebote que rebote de Mumbrou no confundir con Mumbrou y 83-63 en el marcador y todo esto no lo decimos porque trabajamos en la sexta no lo decimos o sea no lo decimos no 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 alguien puede pensar claro como trabajan que van a decir no 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 yo lo estaría mirando fijo estamos en la sexta porque la vida puede ser maravillosa estamos en el sitio oportuno Garbajosa 0 de 9 0 de 9 y sabes una cosa mala que le van a poner la cabeza como un bombo de aquí a la semifinal no 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 que va mira Margasso en todas las entrevistas va a ser bueno que claro que claro lo tiene sus compañeros por eso todo el mundo como Bruna podía haber metido y le dijo todo amarillo todo el mundo si señor ahí dominando dominando desde el comienzo solo está contando la sexta en directo dominando 85-65 en el marcador de 20 puntos a Lituania es que ni siquiera Estados Unidos que Estados Unidos al menos tuvo un partido duro con Italia que Italia la aguantó 25 minutos es que España no ha tenido ninguno están viendo un momento histórico estamos viendo como nos paseamos como nos paseamos por Tokio Tokio 87-65 en el marcador viviendo la magia del básquet a la semifinal tú te paseas poco ahí está ahí encerradito a la semifinal a la semifinal a la semifinal a la semifinal oe 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 en la sexta oe en la sexta oe en la sexta oe 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 y ha salido como ha salido como ha salido como ha salido la garta espectacular espectacular aquí estamos la celebración final los jugadores abrazándose ahora una especie de corro que también hacen antes de empezar los partidos de vestuarios y alegría máxima en los jugadores que se juntarán y empezarán a gritar ahí vemos a paul gasol con rudy fernández salta calderón se abraza bernis el corro que va creciendo calderón que quiere más ahí gasol que se sube encima de gasol un momento histórico es un momento histórico este para el básquet español de solo más algo por ahí hay la gente como loca a mí me acaba de pasar madriza uscas por delante y la cara era pues de normal de que ya los había dicho que españa es el mejor equipo de este mundial ahí estamos ahí estamos y tendremos y tendremos a juan carlos navarro aquí en la zona de flash intervío directo en nada en un par de minutos queremos oír a la bomba navarro ahí estamos ahí estamos haciendo historia la sexta porque la vida puede ser maravillosa sí señor sí señor los jugadores ahí ahí aplaudiendo lanzando besos navarro todo el mundo contentos claro que sí esto va a ser para todos ustedes como el verano del 42 aquí vemos a sáenz ahí que se abraza claro ángel palmi el director técnico de la federación ya se van retirando los jugadores te veo te veo ahí duke te veo aquí viene juan carlos navarro supercrac con el crack de cracks ahí viene ahí vamos a buscar aquí vamos a buscar ahí vamos a buscar a navarro juan carlos hay juan carlos por favor está en una buena vaya partidazo que se ha desmarcado sí sí la verdad es que hemos controlado muy bien el partido hemos salido muy fuertes les hemos aprendido empezando en zona y hemos empezado metiendo y la verdad es que después al final parecía que no estuviéramos que no pasáramos a semifinales no la verdad que estamos muy contentos esperabais algo así o esperáis mayor resistencia del equipo lituano no para nada y también hemos hecho un muy buen trabajo más de los que se ha metido cero que eso es prácticamente imposible de ver y no ha sido uno si no hemos sido todos hemos vigilado muy bien y bueno y los que salen de banquillo pues siempre están bien también a nivel individual ha empezado con tres triples que te han metido de lleno en el partido y bueno partidazo sí tenía ganas de hacerlo bien la verdad es que estaba muy motivado como todo el equipo y bueno he tenido suerte no esto va a días también y ya te digo cuando no es uno es otro y eso es la clave de este equipo hay 16 partidos contando la preparación 16-0 y además ningún equipo se ha puesto en problemas solo angola estuvo un poco cerca pero parece una cosa engañosa increíble bueno te digo estamos realizando un buen juego tanto en defensa como en ataque bueno tenemos que estar preparados también por si no nos sale bien en ataque pues estar bien en defensa a ver que nos toca en finales supongo que será argentina que le hemos conseguido ganar un par de veces pero pero también nos tendrán ganas pero también estamos motivados de fuera da la sensación como que tenéis algo guardado tenéis algo guardado todavía y por si hace falta girar un poco más la tuerca bueno guardado tenemos que tenemos muchas ganas no queremos perder esa oportunidad que es histórica estamos aquí en seis finales y ahora todo puede pasar y la verdad es que estamos muy contentos el bien estará asustado después de esas exhibiciones que estáis haciendo bueno argentina es una selección de la experiencia lo que sigue nos tendrá mucho respeto porque ya lo hemos ganado y nos ha visto jugar bien bueno la subvenida de juan carlos navarro que ahora se va hacia la grada para firmar banderas a los argentinos están ahí nosotros vamos a la zona mixta volvemos en breve con más protagonistas breves en breves instantes han visto ustedes estamos ahí en todas las partes susan aguas a ver si localizamos ahí al presidente de la federación española de baloncesto que hemos visto ahí que se abrazaba ahí no se habrá metido en algún sitio y habrá ido al vestuario estará más tranquilo estará más tranquilo ahí estaba con la corbata se había vestido de gala yo me he puesto cuidado camisa de lujo pajarita de lujo y tal tú estás tú eres caso al web cada día cada día que pasa cada día que pasa hoy te quiero menos que ayer pero como sería dame un beso para que ya la gente vea que realmente nos queremos a ti ni de coña pues hay una foto nos gusta meternos en el